Babilon, Babilon, tiene que saber, tiene que saber que con nosotros nunca va a poder, nunca va a poder porque nosotros juntos somos poder y en la tierra Dios es nuestro sustento el fortalecimiento por el por la música y muchas otras cosas es que vivimos contentos él es nuestro escudo, nos cuidas ideología, él es lo que uno mismo quiera creer la música es como su amor, no conocen fronteras, nos da poder para seguir peleando, haciendo cosas buenas en contra de la guerra, del racismo y del sistema, luchando por la igualdad, aquí nadie es menos, nadie es más Babilon, Babilon, tiene que saber, tiene que saber que la música es liberación, libertad de expresión, es unión, gracias ya por las notas musicales, por los versos, la poesía, por la letra, el sonido, por la rima, por el ritmo, la pasión, por la imaginación y la inspiración que hoy también se sale de mi mente y lo aprovecho para cantarle a la gente y decirles que la realidad hay que asimilar, que aquí no significa nada, que alguien tenga más, que se sienta mejor no, todos terminaremos bajo tierra, hoy cantando, muchos tratamos de olvidar, alegrando a la sociedad no importa de qué forma, no importan los estilos, la mayoría tienen un propósito es dar mensajes positivos, con reggae, con rap, porque esto es la realidad, sí es lo que muchos llaman la calle, esto representa mucha gente, muchas mentes todo esto somos nosotros, y somos reales, originales y naturales, seamos buenas personas, todos como uno mismo con mucho apoyo y optimismo, tú motivas, yo motivo, disfrutemos de esto que digan por ahí lo que quieran, vivimos contentos, haciendo cantos para el gueto para ti, para ella, para todos, para toda la gente que lucha sin ninguna duda aquí no hay razas, ni colores, ni sabores, ni diferentes olores todos somos iguales, juntos luchemos por ser cada vez mejores Babilón, Babilón, tiene que saber, tiene que saber que con nosotros nunca va a poder, nunca va a poder porque nosotros juntos somos poder y en la tierra, Dios es nuestro sustento, el fortalecimiento estamos unidos, que gusto hacer para ustedes esto la música relaja, tu cuerpo y tus sentidos gracias a ustedes, esto es poder, es inspiración, es motivación somos nosotros, es vida, y ya es vida él siempre nos da otro chance para seguir disfrutando la vida llenando las almas de calma y hay que dar amor para recibir amor y vivir haciendo, diciendo y cantando cosas buenas no olvides, la música es unidad, hermandad, prosperidad realidad es la calle, que esto siga en pie no es casualidad, la música es un lenguaje mundial una forma de comunicarnos, de luchar y protestar sin dañar gracias gracias gracias